Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Valledupar-Bosconia, cerca del cementerio que se encuentra en ese sector. Una de las víctimas del siniestro responde al nombre de Jaime Andrés Soto Guerra, quien se movilizaba junto con otra persona en una camioneta, y al parecer perdieron el control del vehículo volcándose a un lado de la vía. Algunas personas que pasaban por el sitio al ver lo ocurrido auxiliaron a ambos y fueron trasladados a centros asistenciales de Valledupar, pero supuestamente quien quedó más lesionado fue Soto Guerra. Una fuente al respecto indicó a CNC que pasaban por el sitio y vieron a estas personas heridas. Estaba lloviendo en el sector, el carro quedó volteado dentro del agua. Las autoridades de inmediato se acercaron al lugar a fin de verificar lo sucedido y procedieron entonces a llevar a cabo las investigaciones pertinentes. De manera extraoficial, la fuente aseveró que Jaime Andrés al parecer se encuentra en delicado estado de salud y bajo los cuidados necesarios.